5.4 millones de dólares eran invertidos en 33 proyectos para la restauración de ecosistemas durante el periodo 2019-2020. Así lo anunciaron el ministro de Medio Ambiente, Fernando López, quien funge como presidente del Fondo de Inversión Ambiental de El Salvador, FIAES, y el director ejecutivo del Fondo, Jorge Oviedo. El 46% de esta inversión, es muy importante mencionarlo bien, de compensaciones ambientales. Entonces, al final, aquí está representado el sector privado, aquí está representado toda la gente que ha solicitado sus permisos ambientales. Esto representa la mayor inversión que FIAES ha realizado en sus 26 años de trabajo. Esto es muy importante mencionarlo. Está superando FIAES su propio récord de inversión para la restauración y protección de los recursos naturales. Los proyectos se ejecutarán en ocho territorios priorizados para la restauración de áreas naturales protegidas, el fortalecimiento de la agricultura y ganadería sostenible, y la protección de los recursos costero-marinos, especialmente las tortugas marinas y manglares de las costas salvadoreñas. El lanzamiento de este proyecto, sin duda, es una buena noticia para el desarrollo de la gestión ambiental en nuestro país, y creemos que es importante darlo a conocer y fortalecer estas temáticas. La ejecución de esto será realizada por organizaciones no gubernamentales, ADESCOS, mancomunidades o asociaciones de municipio, asociaciones de productores y pescadores, quienes juegan un papel importante en los territorios. Es una satisfacción porque con eso del cambio climático, ahorita ya es una necesidad de que todos, como ciudadanos, tenemos que tener esa conciencia de velar por lo que es el medio ambiente. ¡Gracias!